Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Hoy vamos a hablar un poquito del equipo Mercedes, ya que se confirmó que la apelación que iban a presentar, que iban a hacer en cuanto a la definición del campeonato del mundo, no la van a hacer. Desestimaron la apelación. Bueno, salió mucha información con respecto a la definición en Abu Dhabi, también por parte de la FIA. Habló Toto Wolf, que no había hablado hasta el momento. No se presentó Mercedes a la gala de la FIA, en cuanto a ni que fue Toto Wolf ni Louis Hamilton. Estuvo ahí Jay Mallison, que fue a recibir el trofeo por parte del equipo Mercedes. Pero sin dudas, en cuanto a todo esto, lo más importante es que Toto Wolf habló. Habló Toto Wolf, incluso sacó un comunicado. Susie Wolf, quien era esposa del director del equipo Mercedes también, que dijo explícitamente que lo robaron a Hamilton. Bueno, vamos a analizar qué es lo que hay detrás de todo esto que explicó Toto Wolf. También nos vamos a hablar de Checo Pérez, ya que habló un poquito sobre toda la información que pudo recolectar el piloto mexicano en cuanto a los neumáticos de cara a 2022. No pudo estar en los festejos con el equipo Red Bull de Milton Keynes. Estaba el Checo de cartón porque el Checo estaba en Abu Dhabi cuando sacaron la foto. Así que habló después de todo esto y vamos a analizar qué es lo que dijo Sergio Pérez y qué espera para la temporada que viene. Vamos a repasar todo eso el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar atento cada vez que subimos un video. Y comenzamos con Mercedes, que anunció a través de un comunicado oficial que no iban a protestar contra las decisiones de la FIA tomadas en la definición del Gran Premio de Abu Dhabi. Toto Wolf espera que Louis Hamilton permanezca en su futuro en la Fórmula 1 porque no habló nada. Recibió la condecoración en Inglaterra cuando le dieron el título a The Serd, pero no habló. Y dicen que está sin hablar, estuvo aislado con sus padres, como que se fue, se encerró con sus padres después de lo que sufrió en Abu Dhabi. Que incluso por la radio dijo que en Abu Dhabi en ese momento en caliente decía que estaban manipulando el campeonato. Bueno, sin duda fue un golpe fuerte para el equipo Mercedes, para Louis Hamilton, que si no pasaba nada raro en esas últimas vueltas tenían el campeonato en el bolsillo, eso se sabe y sabemos que tampoco se tomaron las mejores decisiones. Creo que la situación superó a la FIA. Por momentos no se sabía si iban a renaudar o no. Qué pasaba con el tema de los doblados también. Bueno, todo eso ya lo hemos analizado. ¿Qué pasó con esto? Que Mercedes no va a continuar con el proceso de apelación. Llamó un poco la atención, pero incluso en sus palabras Totobolf dijo que si continuaban, que si iban a la corte en tribunales tenían mucha chance de ganar el tema del juicio, del proceso. Felicito a Max, a Red Bull. Dijo que Max se lo merecía el título, que Red Bull también, que ellos trabajaron de una forma increíble. A ver, Totobolf acá no está pegándole a Red Bull, está yendo contra las acciones que se tomaron en la FIA. Todos hemos dicho que Red Bull aprovechó e hizo el trabajo que tenía que hacer. Hizo las cosas bien, como si lo hubiera hecho Mercedes si la situación era al revés. Me parece que fue el problema de la FIA. ¿Qué me da a entender esto? Que puede haber algo detrás. ¿Por qué? Porque para que Mercedes se quede tranquilo es porque realmente se vienen cambios. Anunció la FIA que van a investigar todo lo sucedido con el tema del safety car en Abu Dhabi. Y esto es un poquito como que la FIA está dando a entender que cometieron algún error. Porque si ellos estarían tranquilos de que todo se hizo de manera normal, no tendrían por qué abrir una investigación para ver que todo sucedió de manera normal. Están dando a entender eso. Que bueno, vamos a investigar porque pudo haber pasado algo acá. Bueno, Toto Wolf quiere que a partir de todo esto se mejore de cara a la temporada que viene. Que no haya más grises. Hubo muchos grises, hubo muchos problemas con la FIA. Esta temporada con las decisiones. Yo creo que algo que pudo haber pedido no está claro. No está en la información concreta. Pero para mí algo que puede llegar a pasar la temporada que viene es que Michael Masi no esté más como director de carrera. Lo veo muy posible, ¿no? Porque como ya dije esta temporada, tanto Wolf como Horner de los dos lados, los pilotos, lo pasaron por encima. Entonces sin dudas es algo que me parece muy difícil que en un futuro continúe Michael en la máxima categoría como el director de carrera. En cuanto a todo esto, vamos a repasar bien qué fueron las palabras que dijo Toto Wolf y después lo analizamos. No estoy interesado en tener una conversación con Michael Masi. Las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro minutos de esa carrera alejaron a Louis Hamilton de un merecido campeonato del mundo. Su conducción, sobre todo en las últimas cuatro carreras, ha sido impecable. El domingo en Abu Dhabi tuvo una ventaja dominante desde el principio. Ganó la salida y no volvió a ceder al liderato. Robarle en la última vuelta de la carrera es inaceptable. Por eso, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional, no puedo. Mis valores y mi sentido de la integridad no son compatibles con las decisiones que se han tomado el domingo. Así que le corresponde a la FIA decidir en el futuro cómo se pueden evitar estas decisiones y situaciones. Habría estado totalmente de acuerdo con que Max y Red Bull ganaran el campeonato el domingo y esta decisión no tiene nada que ver con Max. Es un digno campeón, su conducción es excepcional y Red Bull es un competidor feroz. Tengo el mayor respeto por la gente que trabaja allí, así que esto no tiene nada que ver con ellos. Me encantaría sentarme aquí y evitar todas estas discusiones. El daño que se ha hecho al deporte, cambiarlo por la simple integridad y la toma de decisiones deportivas y justas del domingo. Así que la FIA tiene que decidir cómo seguir adelante. Hemos tenido un buen diálogo con la FIA en los últimos días y con la comisión que se ha creado. Tengo confianza y fe en que formularemos, junto con los otros equipos, las decisiones y acciones correctas para evitar un escenario así en el futuro. Espero que la comisión no se limite a las palabras sino que actúe y les pediremos cuentas por las acciones. No podemos seguir en un deporte que debe ser un deporte seguido de un espectáculo y no al revés. Y nos vemos abocados a tomar decisiones en todos los ámbitos, en el técnico y en el deportivo. Creemos que teníamos motivos sólidos y si lo observas desde el punto de vista legal, si se hubiera juzgado en un tribunal normal, estaba casi garantizado que habríamos ganado. Luis y yo estamos desilusionados. Nunca superaremos el dolor, la angustia. Espero que Luis continúe compitiendo porque es el mejor piloto de todos los tiempos. Palabras de Toto Wolff, duro, el director del equipo Mercedes. Lo primero es que no quiere hablar con Michael Masi. Ya de entrada le pegó fuerte a Michael Masi y como digo, yo lo veo complicado que en un futuro esté en la máxima categoría que siga la temporada que viene. Toto Wolff habló de que Hamilton hizo todo bien y sí, Hamilton hizo todo bien el domingo. Hizo todo bien en las últimas cuatro carreras, hizo todo bien en la alargada. Tuve una alargada fenomenal con neumáticos más duros, largando desde el lado sucio. Mantuvo el ritmo increíble, tuvo una gran batalla con Sergio Pérez en la cual fueron muy al límite pero bien entre lo correcto, muy bien los dos. Y bueno, después sabemos lo que pasó al final de carrera. Que como dice, sin dudas para mí la situación superó a la FIA. Es algo que cambió mucho, es una de las decisiones más polémicas. Y él lo aclara, no tiene nada que ver con Red Bull. Max lo ganó de la forma correcta, incluso después Max dijo que Toto Wolff le mandó un mensaje diciendo que tenía merecido el título. Y todos sabemos que fue el piloto más regular de esta temporada Max Verstappen. Red Bull hizo un gran trabajo pero aprovecharon esa situación de la mejor manera. Que como digo, que si hubiese sido al revés, si Mercedes estaba en la situación de Red Bull hubiera hecho lo mismo. Y si Red Bull estaba en la situación de Mercedes hubieran hecho lo mismo. Gente, lo hicieron toda la temporada. Así que sin dudas, por lo menos lo bueno que tenemos es que el campeonato no se va a decidir en escritorio. Que ya está, ya está confirmado Max Verstappen como campeón de la temporada. Y está bien que sea así porque no se merecía ir al escritorio, ir a la corte. Y tampoco me parecía bien que, no sé si iba a estar en lo correcto, Louis Hamilton tampoco creo que tenía ganas de lograr su octavo título en la corte. No sé si le venía bien ese gusto. Sabía que en la pista se lo merecía. En cuanto al futuro de Louis Hamilton, yo dudo de que se retire. Yo creo que incluso podemos ver a un Louis Hamilton que vuelva más fuerte. Como lo hizo ya, lo recalqué en 2017 después de perder con Nico Rosberg. Sin duda es una temporada fenomenal, un cierre de temporada fenomenal. Fue el que mejor estuvo en cuanto al final de carrera. El auto lo acompañó, al final de temporada, perdón. El auto lo acompañó, la mente fría lo acompañó. Max por ahí cometió algunos errores más a final de temporada. Pero el campeón del mundo es Max Verstappen y aprovecharon esa última parte con el equipo Red Bull. Ese relanzamiento de una vuelta en el cual cambió el final de temporada. En la última vuelta se definió el campeonato del mundo. Como dice, hay que modificar cosas para la temporada que viene que no vuelva a suceder estas cosas. Creo que se va a ver el tema de la regla de bandera amarilla en cuanto a parar con el safety car. No me extrañaría que a partir de la temporada que viene veamos que la Fórmula 1 cuando sale el safety car cierra los boxes. Algo que cambió la indicar. La indicar también tenía esa regla en cuanto salió el safety car. El primero que estaba cerca del boxe se mandaba, paraba y ya quedaba con la punta de la carrera. Y era algo que se cambió en indicar por el tema de seguridad. Porque cuando salió la bandera amarilla había un incidente y todos se aceleraban para llegar a los boxes. Y es lo que pasa acá. Cuando sale la bandera amarilla todos van rápido para llegar a boxes. Entonces no me sorprendería que por ejemplo en un futuro veamos que se cierren. Ni bien sale el safety car una bandera amarilla salga la bandera roja hasta que se reanuden todos. Y ahí sí los dejarían entrar a boxes los que quieran entrar y los que no quieran quedarse afuera que se queden afuera. No me sorprendería. El tema de la bandera roja también algo a tratar. En cuanto a cambiar neumáticos. Cómo se va a ver ese tema. Yo creo que esas cosas se van a ver. El tema de devolver la posición en pista lejos de la zona de DRS. Según ya lo hablamos en el tema de Sheda. Hay muchas cosas para analizar en cuanto al reglamento. También el apartado en el cual se basó Michael Massi para el final de carrera. En el cual el director puede manejar el safety car. Que hay un apartado que anula lo otro apartado. Entonces hay muchas cosas para ver en el reglamento de la máxima categoría. Que sin dudas esta temporada dio mucho. No solo en Abu Dhabi. Sino tuvimos muchos problemas en cuanto al reglamento en toda la temporada. Como dice. Si van a la corte creían que tenían motivos sólidos para ganar. A ver. Para que se cambie esta decisión. Para ganar el juicio. Por así decirlo. Si van a tribunales. Me parece que pudo haber algo más detrás que no sabemos. Como digo. Para mí yo lo veo muy difícil que Michael Massi. Esté en un futuro en la máxima categoría. Y bueno. Veremos Louis Hamilton. Yo conmigo no creo que se retire. Creo que va a volver más fuerte la temporada que viene. Y vamos a tener a un equipo Mercedes y a un Louis Hamilton. Que van a volver con todo. Y además le sumamos a Joe Russell. Que creo que esta temporada con Joe Russell en el equipo. Hubiera sido otra historia. En cuanto al desenlace me parece. Porque lo vimos. Lo vimos como le sirvió a Red Bull. El tener a un piloto del calibre de Checo Pérez. Con esa experiencia. Cuando se necesitaba un piloto rápido y fuerte. Que pueda batallar adelante con ellos dos. Bueno. Se lo vio lo clave que fue Checo en la definición en Abu Dhabi. Justamente me voy a hablar de Sergio Pérez. Del piloto mexicano. Que estuvo probando en Abu Dhabi el último día de test. Los neumáticos de 2021. Habló un poquito sobre esto. Ya hemos analizado el tema de los test. Cómo fueron. Pero Checo habló de que fue lindo. Fue una buena sorpresa probar los autos de 2022. Estuvo con el RB15. Que es el auto que tenía Red Bull en 2019. Que es el cual adaptaron. Para probar con Pirelli. Sabemos que Pirelli. Le permitió a los equipos. Con los autos de 2018 en adelante. Podían modificarlos. Para probar. Para hacer las pruebas. El auto muleto como le llamaban. William fue el único que no hizo este. Por lo que no estuvo probando con Pirelli. Ni en estos test. Ni durante los test que hubo. A lo largo de la temporada. Pero sin duda Checo está contento. Dice que fue una buena prueba. Que por ahí hay cosas para mejorar. Las sensaciones que le dejaron. Es que cree que aún se debe trabajar. En el tema del sobrecalentamiento de los neumáticos. Por ahí se vio algo de eso. En los neumáticos. En Pirelli está bien. Estos no son los autos que van a utilizar. La temporada que viene. Pero sin duda todavía queda para desarrollar. Y es para eso que hizo Pirelli todos estos test. Para obtener toda esta información. Y si hay alguien que sabe de los neumáticos. Es Sergio Pérez. ¿No gente? Bueno. Puso final en Abu Dhabi. Con los neumáticos de 18 pulgadas. Que como ya lo dije en uno de estos videos que hablamos. Me gustan mucho. Creo que son más agresivos. Le da un lindo aspecto a los monoplazas. Y tengo un hype enorme para ver los autos de la temporada que viene. Gente. Nos dejó una gran temporada la Fórmula 1 este año. Pero se viene una temporada también. Creo que nos dará mucho que hablar con la nueva generación. En la nueva era de la máxima categoría. En cuanto a las sensaciones. Como dice. Fueron buenas. Hay cosas para mejorar. Pero Checo ya tiene mucha información. Y es algo muy importante también para el equipo Red Bull. Porque Checo en cuanto a los neumáticos. Es palabra mayor. Remarca. Que como dice. Que el tema del grip a lo de frenar. Es muy buena. A pesar del tema del sobre el calentamiento. También habló de que era lindo probar el RB15. Es el primer monoplaza de Red Bull. Que probó Checo cuando llegó allá. Cuando hizo su primer test en Silverstone. Algo que realmente. Lo vimos todos. Estábamos todos con ansia. Esperando que Checo se subiera al Red Bull. Y lo hizo en Silverstone. Completó 120 vueltas con este monoplaza. Así que sin dudas mucha información. No solo para Checo. Sino para el equipo Red Bull. Y el último día de Checo. Antes de irse a México. Va a pasar tiempo con su familia. En cuanto a todo esto. Habló el piloto mexicano. Y vamos a repasar sus palabras. El último día de test. Ha sido realmente interesante. Los neumáticos se sienten bastante diferentes. A los de este año. En términos de comportamiento. Y ha sido una sorpresa agradable. Sé que todavía es pronto para hablar. Pero hay que trabajar a la hora de generar temperatura. Y lidiar con el sobrecalentamiento. Ha estado bueno volver al RB15. Ya que me ha recordado a mi primer día de test. Es con Red Bull. A comienzos de este mismo año. Parece que ese momento. Fue hace unos tres años. He disfrutado mucho esta temporada. Y tengo ganas de pasar tiempo en México. Antes de volver más fuerte en 2022. Palabras de Sergio Pérez. Que sin dudas contento. De cerrar con el equipo Red Bull. Mientras el equipo Red Bull. Estaba sacando la foto con el Checo de cartón. El Milton Keynes. Bueno el Checo estaba trabajando en Abu Dhabi. Y como dice. El tema de la temperatura es clave. Algo a tener en cuenta. Porque en un futuro. La idea de la máxima categoría. Era sacar. Los que son los calentadores de neumáticos. Que no existieran más en el futuro. Veremos si siguen con esa idea o no. Algo que puede ser muy clave. Y que puede marcar mucha diferencia. Creo que la culpa. Lo vemos con la IndyCar. La IndyCar no tiene el tema de los calentadores de neumáticos. Y es algo que hace mucho la diferencia. A la hora de salir de boxe. Mientras el otro viene con neumáticos en temperatura. Es muchísima la diferencia. Comparado con la Fórmula 1. Que por ahí no es tanta. Con el tema de las mantas térmicas. Y como dice. Bueno volver al RB15. El primer auto que manejó Checo de Red Bull. Y que sin dudas parece hace mucho tiempo. Y si. Pasó tanto esta temporada. Que ya al principio de año. Gente quedó muy lejos. Checo probando el Red Bull. Disfrutó mucho. Tuvo problemas. A mitad de año no fue lo mejor. Pero tuvo un buen cierre. Y fue clave como dijimos en la definición del título. Y se va a unos días a México. Va a pasar con su familia. Sabemos que las vacaciones que tienen realmente. Los pilotos son a mitad de año. No en agosto. Como se para entre Hungría y Bélgica. Como se paró esta temporada. Que ahí es donde desconectan totalmente. Incluso se apagan las fábricas. Ahora las fábricas están a tope. A full trabajando en el invierno. De cara a lo que viene en el futuro. En la temporada. Bien en 2022. Mucho trabajo en el simulador. Le va a quedar a Checo. Mucha preparación. Así que sin dudas. No es que se termina la Fórmula 1. Los equipos siguen completamente a full. Incluso más de lo que venían en la fábrica. Pero bueno. Para los pilotos. Un tiempito para relajar. Y después sí. A full para empezar a prepararse. Para la nueva temporada. Con la nueva era de la máxima categoría. Que esperemos nos traiga. Aunque sea. Que nos traiga el 50 o 60% de las emociones. Que hemos tenido esta temporada. Y será una gran temporada también. Gente. Voy cerrando con este video. Dejen en los comentarios. Que opinan de lo que hablamos al principio. De todo. De lo que habló Toto Wolf. Del futuro. De por qué la FIA está investigando. Del tema de Michael Masi. Si lo ven en un futuro o no. En la máxima categoría. El tema de Louis Hamilton. Que esperan para la temporada que viene. Que no vuelva a la máxima categoría. O que vuelva. Y que vuelva más fuerte. Y que opinan de Sergio Pérez. En su último día de trabajo. Con los neumáticos de la temporada 2022. Que esperan. Del piloto mexicano. De cara. A la nueva temporada en 2022. Con los nuevos monoplasas. Dejenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal. Si no lo están. Dejadme un like. Y activa la campanita. Para estar en tanto. Cada vez que subimos un video. Puedes seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motor for Planet. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!